A partir de este 18 de agosto, de 5 a 6 de la tarde, empieza la distorsión. Las agujas del reloj marcan una nueva hora. A Contrarreloj, un nuevo espacio de rock, sorteos, invitados, bandas, entrevistas, novedades y muchas, muchas cosas más. Encontranos en Facebook, a Contrarreloj. Y en Radio Sónica, 89.7. No te lo pierdas. ¡Contrarreloj! No te lo pierdas.